Este conocimiento público, el problema que tenemos de una tubería que en estos momentos cada vez que damos agua potable al Cantón Puerto López se ha ido incrementando más y ustedes podrán ver, las imágenes son elocuentes, se han creado lagunas y la gente obviamente está inconforme. Es de destacar que en este lado, justamente en este sector, hay una intervención de un señor contratista que todavía no ha terminado. La ley no nos permite a nosotros venir a intervenir en una obra que no ha sido terminada. En todo caso, hemos hablado con el señor alcalde, quien ha dispuesto el día de hoy que nosotros actuemos como empresa. Él ha colaborado con la maquinaria y nosotros vamos a empezar a hacer el circuito para en primera instancia lograr que no siga saliendo agua, hacer un presupuesto de lo que vamos a gastar, pero tenemos que ser totalmente técnicos en esto porque no podemos solamente cambiar un tramo. Aquí se necesita cambiar toda la tubería del sector de las jornadas González porque esta tubería ya cumplió su ciclo de vida útil. Por lo tanto, hay que ser responsable con la ciudadanía, indicarles de que este sector es un sector crítico por el nivel freático, así que no vamos a arreglar un tramo. Si arreglamos un tramo, mañana tendremos daños en otro sector. Y imagínense ustedes el problema que nos va a acarrear a nosotros como empresa y también a la ciudadanía. En todo caso, la cuestión legal se hace un trabajo coordinado para no tener ningún inconveniente. El señor alcalde va a comunicar al señor contratista para tener una reunión con él y buscar alternativas de solución. Por lo pronto, estamos ahorita aquí para solucionar preventivamente el problema. ¿Ante la preocupación de los moradores de acá? Hay reclamos justos de los moradores. El día de ayer en la noche hubo una reunión aquí, los moradores estuvieron reclamando y obviamente nosotros como empresa y previa coordinación con el señor alcalde estamos aquí actuando como debemos hacer.